Cuando la persona empieza a despertar a la conciencia de su propio ser y ahorita explico cómo lograr esto, entonces lo primero que advierte es que si contra más está en el ser que yo soy, si no defiendes tu ego, si no lo reafirmas continuamente, si no lo repasas en tu mente y lo vuelves a sentir una y otra vez y te reafirmas a ti mismo, yo soy tal fulanito de tal, yo soy esto, como fue una construcción artificial, resulta que se empieza a deshacer, se asemeja mucho a una cabaña que construimos en medio del bosque y que la abandonamos, entonces si la abandonamos se empieza a deshacer, fue una construcción artificial entonces se empieza a deshacer, regresamos 50 años después o 100 o 200, ni rastro quedó de la cabaña, si comprenden? para que esa cabaña sobreviva necesita tener alguien ahí adentro que se ocupe de apuntalar las vigas, pintarlo, reforzarlo, lo estoy reafirmando, ya? los seres humanos reafirman su ego al repasarse los mismos pensamientos, al platicar con sus amigos y familiares que tienen un ego más o menos similar, entonces esto sobrevive en el tiempo, pero en el momento que tú te despiertas y que te quedas en consciencia plena de SER, al cabo de un tiempo eso empieza a deshacerse, entonces lo que antes defendías con fuerza, lo que creías con fuerza, ya no tiene ningún sentido y ninguna importancia, entonces y sólo entonces cuando convives con otras personas y con la naturaleza en general por cierto, entonces lo haces de SER a SER, no de Ego a Ego, sino de SER a SER, el SER que yo soy es el mismo SER de ustedes y de todo el mundo, de todos los seres humanos y de toda la existencia, es el mismo SER, el mismo, en su esencia es eterno e inmortal, es inmutable en sí mismo, ya iremos hacia allá, y este SER entonces te permite que cuando entres en actividad con otros, no te preocupas tanto si él cree tal o cual cosa, si su preferencia política es esto o lo otro, es de SER a SER, lo que llamaríamos verdaderamente como un hermano en el sentido más profundo, entonces la armonía, la paz, es el amor, la colaboración mutua ha llegado, si se entendió? quiere esto decir que mientras los hombres vivan en los egos, mitológicamente la humanidad estará expulsada del reino, ok? cuando despierten a su verdadero SER, entonces será la venida del reino al mundo, eso es todo, estás expulsado porque convives con tus semejantes desde el Ego y entonces la la rivalidad, los roces, las diferencias de opinión, no me gusta lo que él piensa o dice o lo que él quiere que sea el mundo y la sociedad en que vivimos y no me gusta que sea así, entonces yo quiero imponer otra cosa, sufrimiento, ven? violencia entre los hombres, nos lastimamos unos a otros, estás expulsado del reino desde un punto de vista mitológico, entienden? si recuperas tu SER y convives de SER a SER con otros, estás en armonía, verdaderamente lo amas, aceptas y lo sabes uno contigo, el SER sabe que todo el SER de la existencia es uno consigo mismo y entonces desde ese momento la rivalidad ha terminado y la armonía ha llegado y entonces la promesa ha sido cumplida, la venida del reino al mundo, ya se entendió la idea? esto es muy, muy importante, entonces si hay algún balance, ahorita con sus preguntas podemos profundizar, pero necesitan tener muy claro lo que es el Ego artificial que has construido tu, junto con la sociedad en la cual naciste, es una creación artificial, es un individuo que desaparecerá con la muerte, no se va a sostener mis vidas, pero tu SER, ese si se va a sostener, ese es inmutable y eterno, entonces la gente se pasa defendiendo su Ego toda la vida, cuando tendría que despertar y dejar que el Ego, así le llamo yo en ocasiones, se purga, se desvanece, se evapora como el humo en la atmósfera, no queda Ego, queda puro SER y entonces jamás vuelves a ver a un semejante ubicándolo, a ver este como, como que piensa, como que cree, como que religión tiene, que sistema político le interesa, eso no te interesa en lo absoluto, es tu hermano en el sentido más profundo de la palabra, es un SER idéntico a ti mismo, es el mismo SER, ahora si se entendió? este es el secreto de todo, la gente quiere el reino, bueno pues que se vaya despertando, porque quedándose en los Egos, no va a venir ese reino, ok? y no tiene que venir de afuera, la gente cree que el reino va a venir de afuera, mis vidas están perdidos, tienes que purgar lo que no es, lo que es artificial y despertar a tu SER, una vez que has despertado a tu SER hay algo maravilloso, todas tus facultades mentales, no? permanecen intactas, no las pierdes, el Ego lo fui formando con esas facultades mentales, con mi capacidad de razonar, imaginar, con mi propia mente fui construyendo mi Ego, entonces la gente tiene miedo de irse al SER y que pierde sus facultades mentales, no pierdes nada, tú te despiertas a tu verdadero SER, se disuelve el Ego ilusorio, pero tus facultades mentales están intactas para que las uses cuando lo necesites, tu capacidad de razonar, imaginar, resolver tus problemas en el mundo, pero desde el SER, si, si esta la idea?